Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Soy la maestra Delmi Edelmira Cruz González, estudiante de la carrera profesorada en la enseñanza de español en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy conoceremos un tema muy interesante, regla básica de la lectura, redacción y expresión oral y como objetivo tenemos identificar la regla básica de expresión oral y la regla básica de redacción para mejorar la lectura. La lectura es una actividad esencial en todas las áreas de la vida, especialmente en adquisición de conocimientos, ya que la mayoría de la información se encuentra en los textos tanto impresos como virtuales. Leer, pero sobre todo leer bien, active el pensamiento al establecer un diálogo con el autor mediante la construcción del significado del texto. Regla básica de lectura. Establecer el propósito. Un buen lector debe saber qué va a leer y con qué finalidad. El lector tiene que interactuar con el texto, subrayar, hacer sus anotaciones marginales, esquemas, etc. Realizar una lectura de infección o estructural. Practicar una lectura activa. Conocer todo el vocabulario. Evitar los defectos al leer. ¿Cómo mejorar la lectura? Practicar la lectura diariamente. Activar el conocimiento previo sobre el tema. Leer las ideas. Captar el sentido global del texto. Identificar las ideas principales. Ajustar la velocidad al objetivo de la lectura. Regla básica de redacción para mejorar la lectura. La redacción está íntimamente ligada a la lectura. Se escribe un texto con la intención de que se lea. Por tal razón, al redactar se deben considerar las siguientes reglas básicas. La estructura del texto debe seguir un orden. Introducción, desarrollo y conclusión. El texto debe basarse en el desarrollo de una idea global. Cada párrafo debe desarrollar solo una idea principal. Deben atenderse las características del párrafo. Unidad, cohesión y coherencia. Las oraciones deben ser breves y concisas. Siguiendo el orden lógico, sujeto, verbo y complemento. Regla básica de expresión oral. Una expresión oral correcta requiere dominar la articulación de todos los sonidos con una entonación adecuada que dé sentido a la oralidad. Reconocer y usar adecuadamente las palabras. Usar la voz de un modo significativo y agradable. Leer por unidades de sentido. Transmitirle sentido directamente. Interpretar los sentimientos y pensamientos del texto. Captar la atención de la audiencia. Evaluación. Para verificar tu aprendizaje, redacta un resumen sobre este tema y compártelo con tus amigos. Deben saber que las reglas de lectura ayudan a mejorar la forma de leer, expresarse bien, redactar textos, etc. Bueno mis estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el tutorial y nos vemos otro día en un nuevo video. Hasta la próxima.